Decíamos que ya hace una semana de la desaparición trágica de Néstor Kirchner. Una semana que para algunos se ha hecho interminable, en tanto y en cuanto muchas de las funciones que Néstor Kirchner representaba y realizaba para el gobierno, todavía no tienen quien las haga. Pero esta semana también ha dejado a oficialistas y opositores para la reflexión. Y si algo ha quedado tanto oposición como oficialismo de acuerdo, es que Néstor Kirchner, durante estos siete años, ha marcado la agenda política de los argentinos. Y lo ha escrito esta agenda política, introduciendo justamente a este elemento que la sociedad había dejado ya de lado. El tema de la política. El repudio allá del 2001, con el que se vayan todos, era decir, no queremos más esta clase de política. La política se volvió a instalar y la instalación de la política hace también reflexionar acerca de qué es, en definitiva, la política. Y no es otra cosa que la actividad humana por medio de la cual los estados se conducen para el bienestar de la gente. También, desde este mismo perfil, podemos decir que la política es la actividad humana a través de la cual se pueden poner de acuerdo los distintos intereses, congeniar intereses. Para lograr este mismo objetivo se lo puede mirar desde el otro lado, que es el uso del poder para intermediar en los conflictos. Y esta forma, esta génesis, también trae distinto tipo de formas, según se acepte alguna de estas definiciones. Y esta forma de utilizar el poder para mediar entre los conflictos, es quizás, fue la preferida por Néstor Kirchner. ¿Y qué hace? ¿Qué trae como consecuencia? Alineamientos, alineamientos duros, porque cuando se median el conflicto, ya se es parte del mismo. Y la alineación no puede ser a medias. La alineación tiene que ser de un ejército contra otro ejército. Es la política en la cual no hay otra forma de concebirla que la de amigo-enemigo. Esto tiene un basamento filosófico. Carl Smith es uno de los filósofos que allá por fines del siglo XIX, principios del XX, decía que las sociedades se desarrollan de esta manera, teniendo la política como una cuestión agonal, una cuestión de lucha. Mucho más acá, Ernesto Laclau, que es un argentino formado en el exterior, amigo de Kirchner, o por lo menos alguien que lo visitaba asiduamente, también proponía esta forma de construcción de poder y esta forma del uso de la política. A través del conflicto se impone uno de los bandos. Y esta ha sido una forma de construcción de poder. Así tuvo que ver el tema de la corte, el tema del desendeudamiento, tuvo que ver también de la manera de terminar con la obediencia debida y el punto final, la política de derechos humanos, la pelea a fondo contra los poderes concentrados, llámese Clarín, el campo, las distintas variantes de Clarín, inclusive el fútbol para todos. Todo se dio de la misma forma, de esta forma de construir poder y de la utilización de la política. Para algunos decían, no, Kirchner es como un jugador, apuesta y siempre redobla la apuesta. Y esta es una forma liviana de concebir esta metodología de construcción de poder. Si no, lo que la basaba justamente es esta concepción, que la utilización del poder sirve para mediar en los conflictos. Y cuando se entra en el conflicto hay que resolverlo y ganar en el mismo. O como diría el general Perón, lo único que para lo que no sirven las bayonetas es para sentarse encima. Esto era la concepción de Kirchner. Y bueno, esta semana, como decía, ha sido para algunos una semana larga, pero fundamentalmente para su mujer, para la presidenta, para Cristina Fernández de Kirchner. Una semana larga. Una semana larga en la que llevó adelante su dolor con una dignidad asombrosa. Y llevó adelante su dolor con una dignidad que ha generado aceptación, acompañamiento, solidaridades, aún de gente que no la ha votado. Hoy podríamos decir que se acercan por esta naturaleza que tiene el ser argentino, que tiene que ver con estas virtudes del alma, que es la solidaridad, que son las adhesiones más fuertes, que no tienen que ver con la solidaridad de los intereses que por ahí pueden tener los políticos. Bueno, la gente está acompañando justamente por lo mejor que tiene. Esa dignidad ha cosechado adhesiones, esa dignidad ante el dolor. Pero claro, gente que está muy cerca, dirigentes políticos, distintos factores de poder, algunos ya la ven como la jefa del peronismo, como la presidenta natural del partido justicialista, la jefa del movimiento, la candidata para el 2011-2015 a candidata a presidente, para ser reelegida. Cada una de estas aspiraciones, algunas nobles y otras muy interesadas, simplemente para defender su espacio de poder, no tienen creo en cuenta que hace muy poco se ha muerto quien ha sido su compañero por más de 35 años. su compañero y su jefe político, y no la tienen en cuenta. Por eso esto es de algunos, pero la mayoría simplemente están con el fuerza Cristina, más allá de que la hayan votado o no, porque, como decía hace un momento, la dignidad provoca solidaridades. El gobierno nacional y popular, ojalá que sea nacional, porque justamente la nación es un proyecto del conjunto, es una ambición de un proyecto de conjunto, esa es la nación, un pueblo con una ambición de caminar junto, hacia adelante, con objetivos comunes. Y popular porque no es de una facción, no es de lo que más, no es de una minoría escogida, es del conjunto. Entonces, la mayoría, y fundamentalmente la que no la han votado, están esperando simplemente consignas que los convoquen. Consignas que le hagan fácil el tránsito hacia una propuesta abarcativa. Y esta va a ser la discusión. Para algunos, el cambiar es traicionar a Kirchner. Son otras formas, simplemente. No es traicionar a objetivos. Porque si repasamos, decíamos que la política es la conducción del Estado en el servicio al servicio de la comunidad. Y creo que la Argentina se merece esta oportunidad. Todos la estamos esperando. Ojalá que esta oportunidad no se desaproveche. Es lo que todo el mundo espera.